Es para mí un honor el compartir con ustedes esta sesión. Agradezco al Dr. Harold Pérez y a los miembros del Colegio de Neurocirujanos del Estado de Puebla la invitación. Les voy a hablar el día de hoy sobre el tratamiento quirúrgico de los gliomas. Y el tema de esta presentación es con una pregunta. Si es la cirugía el aspecto más importante en el tratamiento de los gliomas. Y a lo largo de esta presentación pues trataremos de responder esta pregunta. Como sabemos los gliomas son los tumores, pues uno de los tumores más frecuentes del sistema nervioso central. Y lo que debemos de tener en consideración es que todos los gliomas son tumores malignos. Y solamente se diferencian de acuerdo al grado de malignidad. En la última década del siglo XX se plantearon las preguntas de si la simple descompresión era suficiente para tratar a estos pacientes. o si había que perseguir la máxima resección posible. Sin embargo, no se han podido realizar incluso hasta la fecha estudios que proporcionan nivel 1 de evidencia debido a las limitaciones éticas para realizar estudios aleatorizados, controlados, que evalúen dos grupos de pacientes en este sentido. En las dos primeras décadas de este siglo se han realizado análisis de estudios retrospectivos en los que se ha demostrado que la máxima resección que se realice en estos pacientes con diagnóstico de glioblastoma será determinante para el pronóstico que tengan estos pacientes. Como se puede ver aquí en esta tabla que analiza los diversos estudios que se han realizado, a lo largo de estas dos últimas décadas. Sin embargo, lo que se sabe hasta ahorita es que el tratamiento quirúrgico sigue y seguirá siendo la primera línea de tratamiento para estos pacientes. ¿Qué objetivo tiene? Pues, como ya se comentó, realizar la máxima resección posible sin que el paciente desarrolle un déficit nuevo o agravando el que pueda presentar ya el paciente. Y las ventajas que tiene el realizar una resección lo más amplia posible es principalmente reducir el efecto de masa, realizar un diagnóstico histopatológico y molecular preciso, mejorar los síntomas que tiene el paciente y también con esto se mejora el pronóstico. Pero, ¿cuál es el valor real de la resección? Se han publicado en esta última década algunos estudios en los que se demuestra que cuando se reseca arriba del 70% del volumen tumoral hay una ventaja en cuestión de sobrevida, la cual se llega al máximo beneficio cuando esta resección es por arriba del 95% del volumen tumoral. Sin embargo, también se ha demostrado que tiene mucho mayor precisión para determinar la ventaja cuando lo que se evalúa es la cantidad de tumor residual que quedó en el hecho quirúrgico. Y en el 2014, Chaychana y colaboradores publicaron un artículo en el que ellos encontraron que había una ventaja en cuestión de sobrevida cuando el tumor residual era igual o menor a 5 centímetros cúbicos. Mientras que en el mismo año y casi al mismo tiempo, Grabowski y colaboradores también sacaron un artículo muy similar en el que encontraron que había menor recurrencia o se alargaba el tiempo de sobrevida libre de progresión tumoral cuando el volumen de tumor residual era igual o menor a 2 centímetros cúbicos. En cuanto a los gliomas de bajo grado de malignidad, existen gran número de estudios como vemos aquí, incluso desde principios de este siglo, en los que se ha demostrado que las resecciones más extensas se asocian con mejor pronóstico para estos pacientes y también se reduce la recurrencia y, aunado a esto, también se reduce la transformación en un grado de malignidad mayor. Sin embargo, en los glioblastomas, este término de resección supramarginal o resección supratotal no es un término nuevo porque ya Dandy en 1928 había hablado de hacer hemisferectomías para tratar pacientes con glioblastoma. Sin embargo, no es hasta el año de 2016 cuando salió publicado el artículo de Lee y colaboradores del MD Anderson en donde se habla de que en pacientes con glioblastomas cuando se logra resecar aproximadamente igual o mayor al 53% del área de FLIR que rodea al área de tumor, se lograba una ventaja en la sobrevida. Entonces, en el glioblastoma lo que sí se ha demostrado es que el factor pronóstico más importante no es tanto el volumen tumoral que se resecó, sino más bien la cantidad de tejido residual que queda en el lecho quirúrgico, es decir, la cantidad de tejido que refuerza con el medio de contraste en la resonancia post quirúrgica inmediata. Pero además del tratamiento quirúrgico, también tenemos el tratamiento adyuvante y con esto sabemos que la radioterapia y la quimioterapia han demostrado haber incrementado la sobrevida en estos pacientes de manera significativa a tal grado que pues en la actualidad es un tratamiento estándar para estos pacientes y no hay gran cuestionamiento en relación a esto. O sea, los pacientes reciben la radioterapia a una dosis de 60 grays como dosis total aunado con quimioterapia concomitante con temozolamida a una dosis baja de 75 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal todos los días que el paciente recibe quimioterapia y además al término de este tratamiento posteriormente continúan con quimioterapia adyuvante a una dosis un poco más alta con una modificación en la forma de administración del medicamento que es la dosis calculada por metro cuadrado de superficie corporal de 150 a 200 miligramos por 5 días cada 28 días y esto por lo menos durante 6 ciclos lo cual se puede extender a 12 ciclos e incluso hasta más ciclos. Sin embargo, a diferencia de los gliomas de alto grado en la que este tratamiento adyuvante no tiene cuestionamiento en los gliomas de bajo grado sí es un tema controvertido hay diferentes estudios que analizan la utilidad o no de radioterapia como tratamiento inicial después de la resección también hay estudios que demuestran si la temozolamida sola como tratamiento adyuvante tiene algún beneficio sobre la radioterapia o si se deben utilizar algunos otros agentes de quimioterapia para beneficiar la sobrevida libre de progresión de tumoral y la sobrevida total e incluso todavía hay estudios que analizan el mismo tratamiento de radioterapia concomitante con temozolamida y hay un estudio chino que todavía está en curso que incluso va a terminar hasta dentro de dos años entonces este sigue siendo un tema controvertido en pacientes con tumores de bajo grado de malignidad pero ¿qué sucede si los pacientes después de una resección quirúrgica no reciben el tratamiento adyuvante? Aquí les presento dos ejemplos en el primero tenemos un paciente que se operó en noviembre del 2013 y este es su estudio posquirúrgico inmediato en el que se realizó el análisis del porcentaje de tumor resecado y esto fue hecho por uno de los neuroradiólogos del hospital que nosotros como neurocirujanos participáramos en esa evaluación y dos meses después el tumor estaba igual prácticamente que el tumor inicial ya que el paciente no recibió tratamiento adyuvante y en el ejemplo de abajo es un ejemplo similar en el que se realiza también una resección del 98% del volumen tumoral y dos meses después el paciente tiene el tumor nuevamente ahí prácticamente del mismo tamaño que el tumor inicial cuando nosotros observamos esto en los estudios y el seguimiento que llevamos en nuestros pacientes de gliomas se realizó un estudio molecular tanto en los tumores de estos pacientes que se tuvieron que volver a operar antes de recibir el tratamiento de quimioterapia y de radioterapia entonces prácticamente se analizó el tumor de manera antes de recibir tratamiento adyuvante en dos ocasiones una en el momento inicial y otra al momento de la de la recurrencia previo al tratamiento adyuvante entonces nosotros aquí analizamos seis bueno siete pacientes seis de ellos con diagnóstico de glioblastoma y de H1 wild type y una paciente con diagnóstico de oligodendroglioma grado 2 1P19 cuco deletado y con mutación y de H1 en cuanto al análisis de estos casos fueron cuatro hombres y dos mujeres en el caso de los pacientes con glioblastoma y la mujer con con diagnóstico de oligodendroglioma la edad promedio fue de 61 años con un rango de 44 a 71 años y la paciente con oligodendroglioma tenía 31 años en ese momento el tiempo que hubo en estos seis pacientes entre la primera y la segunda cirugía varió desde dos a ocho meses con un promedio de 4.2 meses entre la primera y la segunda cirugía y bueno en la paciente con oligodendroglioma grado 2 por ser un tumor de bajo grado de malignidad pues el tiempo transcurrido fue de 34 meses además de los marcadores moleculares que se hicieron para el diagnóstico también nosotros analizamos un factor de proliferación celular que es el FOX-M1 factor de angiogénesis que es el VEGF y el marcador de células madre CD133 que se asocia con la recurrencia entonces les voy a presentar algunos de los casos para que vean cómo se comportaron cada uno de ellos este es el primer caso es una mujer de 56 años con diagnóstico de glioblastoma IDH1 wild type y el tiempo entre la primera y la segunda cirugía fue de dos meses en las imágenes del lado izquierdo vemos la primera cirugía en la que se logró una resección completa de la lesión y en la imagen del lado derecho vemos la segunda cirugía cuando el tumor recurrió a los dos meses y el resultado del estudio post quirúrgico inmediato entonces en esta paciente se analizaron los diversos marcadores que les comenté y en cuanto al marcador de proliferación celular lo que observamos entre la primera cirugía y la segunda fue una reducción muy significativa de la expresión del marcador como vemos en el triángulo de la izquierda es la expresión del marcador en la primera cirugía y el de la derecha es la expresión del marcador en la segunda cirugía la línea roja en cada una de las gráficas representa el nivel basal o la expresión basal de este marcador en la corteza sana el marcador este marcador de proliferación celular prácticamente no se expresa en una corteza o en un cerebro sano por lo que cualquier expresión pues por arriba de .04 ya se considera una sobreexpresión del marcador en cuanto al marcador de angiogénesis también observamos en este caso una reducción significativa entre la primera y la segunda cirugía y también en el marcador de la recurrencia que es el CD133 este prácticamente no se modificó se encuentra sobreexpresado pero más o menos al mismo nivel sin una variación significativa en cuanto al caso número 2 este se trata de un hombre de 71 años de edad también con un diagnóstico de un globlastoma IDH1 wild type y el tiempo entre la primera y la segunda cirugía fue de 8 meses incluso en el inter entre estos transcurso de 8 meses el paciente se reoperó por un hematoma subdural que presentaba el paciente más o menos como 5 meses después de la cirugía y se determinó que el paciente en ese momento no había ya había empezado a recuperar el tumor pero era todavía pequeño se envió a radioterapia pero no fue a radioterapia y bueno a los 8 meses regresó con un tumor mucho mayor que el tumor que el tumor original de la primera cirugía aquí abajo vemos las resonancias post quirúrgicas inmediatas de la primera cirugía y de la segunda cirugía donde observamos pues que se logró una resección completa de la lesión en este paciente el marcador de proliferación celular FOXM1 estaba sobreexpresado en el primer tumor o en el tumor original aunque comparado con la paciente previa en una en una forma mucho menos sobre de una sobreexpresión mucho menor sin embargo igual que en el caso anterior en el en el tumor recurrente también se redujo la expresión de este marcador en una forma significativa en cuanto al marcador de angiogénesis este igual en el que en el caso anterior se redujo en forma importante la expresión del marcador incluso por debajo del del nivel basal y el marcador de recurrencia en este paciente que es algo que llama la atención y que de alguna forma pues lo encontramos como una explicación de por qué este paciente aún con un diagnóstico de glioblastoma IDH1 wild type no tuvo una recurrencia tan rápida como al menos como en el caso de la paciente anterior ya que en ambas en ambas análisis del tanto del tumor de la primera cirugía como de la segunda cirugía se observó que la que este marcador no estaba sobreexpresado sino salía incluso fuera de rango esto quiere decir que era indetectable pasando al caso 3 este se trata de un hombre de 69 años de edad igual con un diagnóstico de glioblastoma IDH1 wild type el tiempo que transcurrió entre la primera y la segunda de cirugía fue de 12.2 semanas o sea aproximadamente 3 meses y como vemos en este paciente en la primera cirugía pues no fue posible hacer una resección completa de la lesión o sea no se ve que quedó tumor residual en el lecho quirúrgico este paciente al momento de la recurrencia se observa el tumor no al menos igual del tamaño pero si de un tamaño considerable como para ofrecerle una nueva resección antes de recibir radioterapia y este es el estudio post quirúrgico inmediato después de la segunda cirugía en este paciente por el contrario de lo que sucedió en los dos pacientes previos el marcador de proliferación celular que estaba sobreexpresado en el tumor original se incrementó esta expresión al momento del tumor recurrente de una manera pues bastante significativa en cuanto a los otros marcadores el de angiogénesis igual se incrementó a diferencia de lo que sucedió con los pacientes previos también de una manera importante y el marcador de recurrencia tumoral también estaba sobreexpresado de manera muy importante en la segunda cirugía mucho más que lo que ya estaba en el tumor de la primera cirugía entonces aquí tenemos resumidos la expresión de los marcadores en los seis pacientes con diagnóstico de glioblastoma en los que los pacientes en los que se logró una resección completa de la lesión se observa que los marcadores la expresión de los marcadores de proliferación celular disminuyó en forma significativa son los que están en negro mientras que en los dos pacientes en los que no se logró una resección completa de la lesión se incrementó la sobreexpresión de este marcador en cuanto a BGF igual observamos que los pacientes con resección incompleta de la lesión también se sobreexpresó más el marcador de angiogénesis y el marcador de proliferación celular que es CD133 que es un marcador para células madre se también presentó sobreexpresión en los pacientes en los que no se resecó por completo el tumor y de una manera pues importante sobre todo en este paciente se incrementó de una forma muy significativa pasando ahora al séptimo caso que es el caso de una mujer con diagnóstico de oligodendroglioma grado 2 es esta paciente el tiempo entre la primera y la segunda cirugía fue de 34 meses cuando la paciente tuvo recurrencia de la enfermedad en este momento ya el tumor era un oligodendroglioma grado 3 en la primera imagen del lado izquierdo tenemos el tumor inicial un tumor frontal izquierdo y el estudio de control en el que se observa que no hay tumor residual y en la imagen superior del lado derecho observamos el tumor recurrente ya con características de un tumor de alto grado de malignidad y este es el estudio posquirúrgico inmediato en el que se observa una resección completa de la lesión en esta paciente llama la atención que en el tumor inicial que era un tumor de bajo grado de malignidad había una sobreexpresión significativa del marcador FOXM1 de proliferación celular lo cual no es un resultado esperado para un tumor de bajo grado de malignidad lo que nosotros ya tenemos analizado con estos marcadores es que la expresión del FOX va incrementando conforme incrementa el grado de malignidad de estos tumores por lo que al tener una expresión de 1.21 de FOXM1 no era lo esperado para un glioma de bajo grado sin embargo al momento de la recurrencia ya siendo un tumor grado 3 la expresión del marcador se redujo en forma muy significativa en cuanto al marcador de angiogénesis este estaba discretamente sobreexpresado en el tumor cuando el tumor era grado 2 lo cual es compatible con este con este diagnóstico mientras que cuando el tumor ya fue un grado 3 si se incrementó mucho la expresión de este marcador lo cual pues va de acuerdo ya con un diagnóstico de un tumor grado 3 en cuanto al marcador de recurrencia la expresión del CD133 si estaba sobreexpresado igual también es raro encontrar sobreexpresado el marcador de células madre en tumores de bajo grado de malignidad sin embargo esta paciente si tenía una sobreexpresión importante mientras que cuando el tumor ya era un grado 3 la expresión del marcador incluso bajó por debajo del rango basal llama la atención este caso porque podría decirse que en este caso los marcadores estaban invertidos o sea cuando la paciente tenía un tumor grado 3 sus marcadores correspondían más a un grado 2 y cuando era el tumor grado 2 sus marcadores correspondían más a un grado 3 sin embargo esto pues habla un poco también sobre el comportamiento de los marcadores cuando se logra también una resección completa después de de esta cirugía entonces retomando la pregunta inicial de si la cirugía es el aspecto más importante en el tratamiento de los gliomas pues después de ver pues todo pues todo este análisis desde el desde todos los estudios retrospectivos y lo que yo les he mostrado en cuanto a los marcadores tumorales pues para mí la respuesta sigue siendo que no que la cirugía no es el aspecto más importante sino más bien el el control de esta enfermedad es un equilibrio tanto en la cirugía como de los tratamientos adyuvantes como hemos visto si el si los pacientes no reciben aunque aunque se les realice una resección amplia completa incluso supratotal podríamos decir si el paciente con un tumor maligno no recibe el tratamiento adyuvante el tumor va a recurrir eventualmente entonces el el control de la enfermedad se da por el equilibrio entre la cirugía y los tratamientos adyuvantes que existen en la actualidad para estos pacientes como mensaje final les puedo comentar que la cirugía por sí misma como forma de tratamiento lo que nosotros hemos observado es que si modifica la expresión de marcadores moleculares cuando se logra una resección por arriba del 95% del volumen tumoral a mayor grado a mayor grado de resección la expresión del marcador de proliferación celular se reduce de forma importante mientras que CD133 en la mayoría de los pacientes se mantiene igual sin embargo si la resección no es mayor del 95% del volumen tumoral en ambos casos los marcadores incrementan su expresión en el tumor ya recurrente la resección quirúrgica de un glioma es de gran importancia para el pronóstico del paciente pero se considera solo la mitad del tratamiento debe ser complementada por el tratamiento adyuvante en particular hablando del glioblastoma y es fundamental que el paciente reciba el tratamiento adyuvante en tiempo y forma para que la resección quirúrgica pueda conservar los beneficios que le da al paciente si el paciente no recibe el tratamiento dentro de un margen de tiempo de cuatro o cuando mucho ya seis semanas el beneficio o el riesgo al que se sometió al paciente para realizar la cirugía pues no no tiene ningún ningún beneficio o sea no se observa porque el tumor pues recurre y vuelve a estar ahí y ya el beneficio del tratamiento adyuvante ya no es el que se ha esperado muchas gracias por su atención que se ha esperado que se ha esperado que se ha esperado sufrido lo que se ha esperado porque j Quite se ha esperado